Los artistas de revelación de Marco Flamenco Y de los tres artistas de revelación del año El número uno ha sido otro de los que ha dado hoy mucho la caña De España y Nunca Mejor Dicho A través de las redes sociales Te hablo de Antón Álvarez Más conocido como C. Tangana Con una canción que además, oye, se pega al cuerpo en cuanto la escuchas Con este mala mujer Así debutó y así ya tiene su primer disco en el mercado Artista, revelación del año